¡Suscríbete al canal! 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 que la otra es la gopro y la uso en caso de que se caiga o algo y tengamos que salir corriendo que por cierto me acabo de fijar que ahí hay un cartelito no me da fijao vamos a ver qué pone pone letras creo que esas letras son chinas y el nombre de la escuela pero está guapa en verdad no sé por qué cerró ni en qué año ni nada intentaré buscar información y bueno esto de aquí era lo que parece ser el patio de recreo si tiene que ser el patio de recreo porque madre mía la de años que no tendrán estas canastas tú esto sería como un cobertizo o algo que hay un montón de cosas he hecho polvo a ver todo ten cuidado ten cuidado joder vale está aquí todo apilado madre mía y no sé si recordaréis esa casa que si no la pondré por aquí arriba que por cierto dato súper interesante sobre esa casa que no comenté en el otro vídeo básicamente porque me lo dijeron después de haber ido esa casa perteneció a alejandro le reux lo siento no sé cómo se pronuncia fue un político español de ideología republicana ejerció la presidencia del consejo de ministros en varias ocasiones durante la segunda república y falleció en el año 1950 ahí está ha fichado a puta pues de maderita a ver cómo llegamos hasta ahí esto no sé si es piscina pero me resultaría muy raro a mí un balón pero sería raro que fuera una piscina porque en plan sería está la escuela y esto me imagino que será parte no sé qué pinta que una piscina la verdad a lo mejor sería para tirar a los niños que se han portado más te imaginas Vale ahí vive willy cuando imaginas que sale alguien sería genial qué guapa me hace tener una cabanita de estas para ir un poco más grande un poco más grande un poco más grande Dios, es que es como la típica casita de estas de niños pequeños está tan grande no el equilibrista ni 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 es súper chiquitita o sea me llega justo por la barbilla pues si parecía de algún perro o algo porque mira los platos esos madre mía que en vez de un perro viviría un pony o algo mira me acabo de fijar de que aquí hay una especie de cerrojo o sea esto lo utilizaban de cerrojo antiguo pero no sé qué pinta aquí en medio porque ¿qué vas a cerrar aquí? una ventana pero mira dónde está o sea en todo caso para dejarla abierta pero para dejarla cerrada o sea para dejarla cerrada pero no para dejarla abierta no sé, es muy raro vale vamos a asomarnos ahí que hay otro edificio pero hay como una valla justo ahí y no sabemos si hay alguna entrada o qué a ver está súper blandito el suelo pero me da miedo porque no sé si es suelo o sobre qué estoy pisando exactamente vaya no tiene nada pero pero bueno eso es eso ya está vistazo rápido hola bueno hola bueno sacudio boc Gracias por ver el video.